hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa hoy lunes 25 de abril empezamos una sesión que ha sido particularmente asustadiza empezamos con una apertura del ibex tremenda menos mal que corrigió a las 9 y media pasadas volvía otra vez a cotizar sobre los 8650 euros para volver a perder la sesión verdad todo eso tiene que ver con lo que pasó el viernes en los mercados americanos con un susto importante estos son los futuros por cortesía de investing puntocom y bueno pues estamos viendo unas correcciones a la baja bastante interesantes en los mercados americanos verdad todavía no ha abierto son allí las ocho y media aproximadamente y bueno el único sube clara lógicamente es el s p 500 bix vale este es el índice de volatilidad del s p 500 americano donde marca en torno a 28 puntos y medio más o menos es un indicador que te indica pues lo mal que va o lo bien que van los mercados por encima de 15 puntos quiere decir que hay mucha inestabilidad así que nos esperan unas sesiones vamos a tener una semanita un poquito movidita verdad ya veremos cómo cómo termina el viernes pero vamos por lo que estamos viendo ya cómo comienza el lunes y cómo están los futuros americanos nos empieza una semanita dura dura bueno vamos también ver por cortesía de finanzas puntocom aquí lo tenéis calendario de resultados bursátiles esperados para esta semana verdad veíamos los resultados de banqueter que habían sido bastante buenos el jueves 21 bueno pues esta semana esta semana hoy lunes 25 no tenemos nada mañana presenta santander y en a gas el miércoles iberdrola a ena red eléctrica celnex el 28 bueno pues tenemos nuestra armada pharma marcia auto banco sabadell mafre rexol naturgi muy interesante este día 28 y el 29 pvva indra caixa van fluida ya nos tenemos que pasar la semana siguiente con brifols el miércoles arcelor el día 5 consiguió esta mesa e viaje el día 6 viaje me parece que el día 6 vamos a tener que estar muy atentos porque se lo juega todo aquí viaje acuerdo bueno pues ya lo vimos viendo la semana la semana próxima y las demás empresas del ibex 35 verdad que nos interesa muchísimo vamos a empezar esta semana viendo acs arcelor mitral celnes repsol amazon microsoft y farmamar pero antes de empezar me gustaría recordarte que te suscribas al canal aquí dejo el botoncito rojo de su like si te gusta este tipo de vídeos y los compartas en tus redes sociales y los foros de economía como mega bolsa pc bolsa ranking investing donde tú quieras bueno vamos a empezar con acs estamos esperando los resultados y vemos como la estructura que decíamos el viernes pues no nos gustaba un pelo y la sesión de hoy pues no nos ha ayudado está haciendo ligeramente unos máximos crecientes en el corto plazo verdad desde este punto de aquí los máximos estrictamente hablando los máximos son crecientes muy ligeramente crecientes y los mínimos también verdad pero bueno la estructura que nos está dejando habiéndose producido este corte al alza de la media de 50 sesiones lo que llaman el cruce dorado verdad aunque estas son las medias exponenciales bueno pues la estructura que dejan no es acorde con el movimiento esperado así que hay que tener un poquito de precaución con esta acción porque últimamente desde desde julio del año pasado que se dice pronto va a cumplir un año está realizando bueno pues una zona de compraventa donde se puede ganar bastante dinero si lo sabes jugar pero a largo plazo con la estructura que está dejando no nos gusta ni un pelo hay que esperar a ver qué información nos deja o si vienen noticias interesantes para hacerse porque por ahora bueno teníamos el pago ese de 4.900 millones de euros y bueno vamos a ver si los resultados para hacerse para este primer trimestre acompañan y todo ya podemos estar hablando de otra cosa mientras tanto toca esperar con acs hay que ser muy pacientes os recuerdo que es una empresa que traiga muchísimo dinero y es cuestión de comprarla a muy buen precio el que compra hacerse a muy buen precio luchándose a comprar acciones tiene acs para años arcelor mitral se me ha movido todo el gráfico porque estaba aquí haciendo mis cábalas bueno pues se nos ha dejado una sesión muy dura es de ya desde primera hora era la que más caía llegó a perder más de un 8% ahora mismo debe estar en torno al 6 aproximadamente y bueno ya avisábamos el otro día que que volvía a repetir una vez más en la jugada volvía a repetir una vez más la jugada y no nos gusta que haga estas cosas porque la verdad es que es muy buena empresa esa empresa yo diría que del ibex pero también del mercado continuo español con el per más bajo tiene un per bajísimo llega llegó incluso a tener por debajo de 4 o sea es una auténtica locura pero eso sí nos están engañando muchísimo con el precio y la cotización fijaos como una vez más superaban los 30 con 8 que marcamos este máximo que no había roto desde hacía muchísimos años 5 o 6 años y sin embargo ya lleva en tres ocasiones en la que cualquier intento de superarlo la verdad que el que haya comprado por encima de 30 con 8 incluso por encima de 31 euros hoy tiene un día bastante hacia gorda bueno pues hay que tener mucho cuidado con arcelor mitral porque se encuentra en una fase cara no os fijáis siempre tengo un vídeo que donde lo explico no os fijáis nunca del per nunca del per y muchísimo menos en el mercado español y muchísimo menos el mercado español van a venir unos meses muy duros donde la economía vamos a poner entre comillas puede fluctuar bastante debido a que bueno pues ya sabéis que cómo están los mercados ya sabéis cómo está la situación hay un par de países en sudamérica que han entrado ya y lo han confirmado en esta inflación así que hay que tener mucho cuidado por cierto es brasil así que por favor tener mucho cuidado porque hay empresas que van a sufrir mucho si estamos en un periodo de inflacionario y bueno pues pues una de ellas va a ser arcelor mitral la otra seguramente será repsol donde veremos caídas bastante importantes llevamos avisando cierto tiempo lo que ocurre que esos movimientos tardan muchos meses en producirse muchos meses eso no quiere decir que no aproveches los movimientos como éste sino que tengas muy claro muy claro que podríamos saber arcelor mitral por debajo de los siete y de los ocho euros así que por favor tener muchísimo cuidado con estas empresas donde fluctúa muchísimo sobre todo en movimientos de largo periodo verdad si recogemos el gráfico lo ponemos por ejemplo mensual vemos claramente a qué nos referimos fijaros en el 2016 la caída tan tremenda que tuvo hasta los 5 con 8 bueno vamos a dejarlo en 6 euros vuelve a recuperar para el 2018 y a partir de aquí caída ayudado por la pandemia verdad hasta otra vez los 6 euros y una vez que pasa lo de la pandemia bueno vamos a poner entre comillas también lo de pasar porque no no hemos pasado pero recupera muy bien el precio verdad bueno pues que no nos coja en esta zona de aquí y en esta zona de aquí donde nos la prometen muy buenas y al final bueno pues podemos haber comprado muchísimo mejor precio por favor tienen mucho cuidado cenes se está haciendo de robar no le ayuda a nada en los mercados pero bueno ya vemos que la estructura a corto plazo pinta muy bien verdad se parece mucho a una estructura que está dejando farmamar pero ésta sí tiene correcciones más serias más importantes y no pues como lo que estaba haciendo farmamar que es una auténtica locura verdad dibujábamos esta taza con asa y bueno pues su proyección alcista nos daba precios en torno a 47 euros y medio 48 euros que además coincide con un gap tremendo que había dejado en esta zona de aquí que está sobre los 47 euros y medio que yo creo que como precio objetivo está bastante bien además cosas curiosas donde se para el valor en estas tres velas prácticamente en el 38 2 de fibonacci de todo el avance anterior para los nuevos del canal verdad había hecho una onda correctiva y por lo tanto ya toca una onda alcista aquí marcamos el avance de fibonacci hasta máximos y cierres fijaros en los detallitos el fibonacci es en diario lo marcamos en aperturas y cierres de mercado ignoramos las mechas y las colas las colas pero y las mechas siempre en los cuerpos de la vela en diario en diario bueno pues una vez trazado eso bueno pues ya vemos como el precio se para en el 38 2 como decíamos iba a ser una zona de parada de precio aunque no tienen por qué serlo en la mayoría de las casas no es una zona segura de parada de precios la siguiente va a ser la media de 200 sesiones esta silla es más clara la zona de parada de precio y a partir de ahí ya veremos a ver qué es lo que hace lo que está claro que cuando se produzca el cruce dorado que esperemos que sea dentro de poco puede haber una subida exponencial del precio pero vamos a esperar a los resultados y el control de la deuda porque ya sabéis que cern es una empresa altamente endeudada con unos resultados trimestrales malos en pérdidas pero bueno como está en un proceso altamente expansivo que la ha salido muy bien la jugada en inglaterra pues siempre sube un poquito verdad si sabes comprarla también pasa como todas las empresas sabes comprarla y está muy bien además fijaros como en el rsi no ha marcado todavía sobre venta estamos por encima de los 50 puntos básicos del rsi pero bueno aquí está subiendo un poquito a poco está relajando indicadores está bastante hermosa ya veremos a ver qué hace cuando llegan los 48 euros repsol decíamos aquí cuando estaba dejando este especie de martillo invertido que no es tal por supuesto que no un martillo se parece la forma básica es y para los que son un poquito nuevos en el tema el mar el cuerpo del martillo y la cola del martillo a la mecha del martillo pues tiene que tener unas proporciones y esto no lo es bueno avisábamos aquí en esta zona hay que tener muchísimo cuidado nosotros dábamos nosotros no yo no sé por qué hablar yo daba un precio objetivo entre 14 euros 50 14 euros 20 y viendo la reacción que ha tenido en este punto de aquí podríamos ya dar por terminado el movimiento alcista podría ser que llegue otra vez a los 14 50 hacer un intento si vas a correr el riesgo pues eso ya depende de solamente de ti verdad yo estoy aquí solo para darte mi punto de vista de la bolsa que no es el mejor punto de vista que exista ni es el más predictivo pero es el mío y bueno pues esto está para mostraros sólo mi punto de vista que comparéis verdad que comparéis con unos que comparéis con otros compres con vosotros con los vuestros y a ver dónde podemos mejorar todos yo este movimiento si estuviese dentro de repsol que no lo estoy yo lo daría por terminado y tendría muchísimo cuidado con lo está pasando tenemos unos precios de 102 dólares por barril que son los precios de locura en el barril de brem pero pero bueno a ver no puede durar toda la vida un precio tan alto y repsol cuando corrija el precio del barril de brem será las que más caigan cuando va a corregir eso bueno pues si la economía se detiene que no se no tiene por qué suceder pero parece ser que todos los expertos están hablando ya de pues que hay que que efectivamente se podría cumplir y bueno pues sería el momento de tener muchísima precaución con repsol porque muestro una vez más el gráfico en mensual qué es lo que pasa con repsol venimos de zonas bollantes el precio del crudo alcanza máximos y después hay una realización de la economía no sólo europea sino también española por supuesto por un catacrash y lo podemos comprar a 5 euros vuelve a subir estos son cada verdad estas son meses estamos hablando de varios años volvemos a alcanzar los 12 euros aproximadamente y catacrash volvemos a alcanzar los 12 euros y catacrash aquí ya llegamos a los 13 euros con 70 y catacrash y ahora pues ya hemos alcanzado los superamos los 14 euros con 0 5 aproximadamente y bueno no tiene por qué dejar de subir hasta los 14 euros 50 incluso hasta los 15 pero la probabilidad de que suceda bueno pues yo creo que los próximos meses se va a estar que te cita por esta zona aquí para luego una caída hasta los 5 o 6 euros si todo lo que están confirmando los expertos es cierto fijaros que mensual excepto en el primer caso en ningún momento se mete o prácticamente no roza en ningún momento sobre venta así que hay que tener cuidado porque hay fijaros en qué nivel está ahora está en 65 puntos se acerca bastante a los 70 puntos donde ya empezar a indicar sobre venta así que por favor cuidado vamos a ver ahora las americanas tenemos amazon y microsoft y bueno en amazon lo tenía que poner en semanal porque bueno es un gráfico bastante aburrido hace muchísimos meses que no la traíamos y veíamos bueno pues una zona de transición aquí donde el precio estaba tocando máximos pero como tenía tanta fuerza y tanto interés sube de nivel y vuelve a realizar más o menos en la misma gráfica verdad así que dan los valores entre dos zonas intenta superarlo en algunas ocasiones pero cada vez que llega a ese máximo de 3.775 dólares luego retrocede con fuerza verdad donde se para en la media de 50 sesiones y fijaros lo que ha cambiado en las últimas semanas el precio estaba prácticamente siempre cotizando por encima de la media de 50 sesiones cada vez que atravesaba la media de 50 sesiones iba a una zona importantísima que siempre os comento en la media entre la zona media entre la media de 50 sesiones de 200 sesiones tanto aquí como aquí y a partir de ahí pues tiene unos puntos de alza de precio bastante interesantes ahora bueno pues ha descendido de esa zona tendría que haberse quedado sobre los 2.900 dólares y ha tocado en varias ocasiones ese precio y ha descendido por debajo de él y además lo más interesante de todo es que está haciendo mínimos decrecientes en el corto plazo con máximos crecientes así que esto nos indica cierta volatilidad además el volumen por así decirlo en esta zona se ha estancado bastante no hay un crecimiento de volumen así que va a ser una zona muy interesante si el precio desciende hasta las 200 sesiones 2.600 dólares 2.590 dólares más o menos por esa zona porque si la pierde aunque sea momentáneamente ya no se estaría indicando una corrección importante y que no creo que se quede en el 61% de fibonacci los 2.400 dólares podríamos ver correcciones muy interesantes hasta la zona de los 1950 2.000 dólares que era donde estaba la barrera anterior ahí ya si estaríamos hablando de precios interesantes y fijaros que en diario lo que pone en diario tenemos el cruce de la muerte verdad el cruce el cruce donde la media de 50 sesiones corta por debajo de la media de 200 pero la de 50 sesiones cruza la baja de 200 así que hay que tener un poquito de cuidado porque nos están indicando cierto agotamiento del del movimiento alcista en el medio plazo en el corto plazo nos está indicando otra cosa pero en el medio plazo está indicando que hay que tener mucha precaución porque el volumen fijaros que se está manteniendo constante a lo largo de todo este periodo no hay un incremento de volumen y si no hay incremento de volumen no hay subida fijaros que incremento de volumen tan tremendo en esta zona para provocar esta subida y aquí nos está dando así que podría venir una caída para luego aumentar el volumen a partir de ahí ya subir así que todo indica a que algo viene ya veremos qué es lo que viene vamos a ver en microsoft que le pasa un poquito de lo mismo lo que pasa que va un poquito retardada comparado con amazon donde vemos un movimiento espectacular esta forma de curva nunca presagia presagia nada bueno porque bueno porque estás a lo largo de los años tampoco tenemos por qué hacerle caso aquí ni tampoco aquí no pero aquí si ya hay otra cosa diferente cuando tenemos esta curva tan pronunciada casi de forma exponencial esto significa que está el valor demasiado inflado muy muy inflado aprovechamos este movimiento es por ejemplo lo podemos ver en el medio plazo en farmamar también este movimiento también se ve en farmamar sobre todo en el año 2018 en 2020 bueno y que lo que vemos aquí vemos movimientos muy potentes con muchísimo volumen veis el incremento de volumen en esta zona en esta zona y en esta zona que le provoca un movimiento a máximo no 351 352 dólares ahora hay que tener cuidado porque porque se ha aumentado el volumen enormemente pero en esta zona de aquí sin movimiento al alta y además la media de 50 sesiones está puntito de cortar a la baja a la media de 200 quiere decir corte a la baja y caída brusca del precio hasta dónde podría corregir bueno pues como es una acción altamente alcista podría corregir hasta el 61,8 sin ningún problema y a partir de ahí hacer un movimiento al alza serían 224 dólares vale pero tener mucho cuidado no vaya a ser que quieran corregir hasta el 50 por ciento del f1 h porque estaríamos hablando de 186 dólares y lo dudo lo dudo porque es una una empresa altamente alcistas a diferencia de amazon porque no tiene prácticamente movimientos horizontales de largo plazo exceptuando esta zona de aquí bueno y otras de en el año 19 18 pero bueno exceptuando esta pequeña zona de aquí lo demás es altamente alcista con lo cual pues me hace dudar que puede ir a buscar el 50 por ciento del f1 h pero en estos movimientos todo es posible si se confirman datos macroscópicos malos por ejemplo los datos macroscópicos de españa para abrirse le esperan buenos corrigiendo un poquito esto este ipc que tenemos tan tan elevado pero es que además el paro pues oye la seguridad social ha cotizado de casi 20 millones de personas con lo cual es un dato histórico muy bueno pero vamos a ver qué es lo que le pasa a alemania que es la que nos tira del carro en europa vamos a ver qué es lo que le pasa a alemania si esos datos malos se digamos se confirman y aparte en eeuu también podría venir un parón de la economía podríamos ver bajadas bastante importante de empresas muy interesantes que sea una oportunidad de compra también muy interesante vamos con farmamar aquí tenemos la vela que estaba dejando hoy muy interesante también donde vemos unas reacciones muy violentas a esto es a lo que aquel a lo que yo os comento que aquí hay movimientos donde se espera que hay muchísima gente esperando para comprar farmamar hay muchísima gente indecisa con farmamar a mí me parece estupendo pero ya lo avisamos hace unos meses cuando se produjo este movimiento aquí con una publicación de algo que ya sabíamos todos este movimiento alcista con esta corrección tan importante esto sólo tiene un significado y es que la gente está muy nerviosa y deseando entrar también hay mucha gente que entra gana lo suficiente como para decidir irse le está le salta el take profit o el stop loss y bueno pues se provoca estos movimientos tan curiosos fijaros que qué movimiento tan curioso ha tenido farmamar hoy donde amanecíamos con un susto interesante con lo de por culpa del ibex verdad una caída muy fuerte hasta los 71 euros aquí en este ataque porque digamos que no es una es ha sido un ataque generalizado de pánico en la bolsa española viendo lo que pasó el viernes en el en el mercado americano no podemos decir que es un ataque a farmamar por supuesto que no es que lo diga se está equivocando profundamente esto no tiene que conformar pero sí podemos apreciar una reacción muy violenta donde esta gran mecha de perdón esta gran cola que ha dejado la vela y encima con un cuerpo verde quiere decir que está reaccionando extremadamente bien la acción hay muchísimo interés y mucha gente esperando para entrar seguramente habrá habido bastantes personas que por desgracia le haya saltado el stop loss o el take profit en torno a los 70 en torno a los 72 71 euros y luego haya tenido que comprar más adelante viendo cómo está comportándose la acción así que bueno es un día haciago para unos otros va a ser un día bastante afortunado para otros donde haya ganado bastante dinero en pocos minutos bueno pero vemos que el comportamiento de farmamar está siendo extremadamente interesante hay aquí bastante movimiento de gente aunque el volumen no acompaña tampoco podemos decir que ahora mismo son las 3 menos 10 de la tarde y bueno por la vela que está dejando de volumen tampoco es para tirar cohetes pero estamos viendo un volumen pues por debajo de la media de la media diaria pero eso sí todavía nos queda en dos horas y media de cotización con lo cual pues nos puede dejar una vela un poco por encima de la media diaria a no ser que en subastas y subaste bastante más acciones que lo dudo con estos precios pero bueno estamos viendo precios de risa para farmamar ya veremos nos queda acá nos quedan sólo cuatro días para ver los resultados no creo que sea apertura del mercado sinceramente no he mirado en la página web si lo dejaba claro yo creo que no porque siempre si no recuerdo mal siempre los han presentado después de cerrar el mercado y bueno pues lo comentaré el viernes o quizás el sábado a ver tengo ganas de verlos como como serán ya os digo que no creo que influya muchísimo en la cotización son los resultados descontados verdad pero bueno si me interesa muchísimo sobre todo ver si se nota en el incremento de los royalties entre cerca la venta de cerca y si sigue aumentando en las ventas de cerca a doble dígito no lo sé hasta hace unos meses estaba aumentando entre un 7 y 9 por ciento trimestre a trimestre trimestre anterior así fue una auténtica locura bueno pues esperemos que siga aumentando además los royalties estábamos cobrando entre el 17 y el 19 por ciento a ver si hay alguna indicación o una nota de la empresa donde pueda incrementarse por ejemplo al 20 al 21 por ciento con lo cual pues aumenta bastante el margen de beneficios de farmamar verdad bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy vemos que la estructura que está dejando farmamar no ha cambiado nada sigue muy alcista en el corto plazo extremadamente alcista para mi gusto pero bueno ahí está así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor darle un like compartir en las redes sociales y en los foros de economía como pc bolsa mega bolsa ranking investing donde vosotros queráis muchas gracias a todos por verme un saludo chao